bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a presentar directamente lo que ha sido la evolución de los avatares y todo lo que nos podemos encontrar ahora mismo en 2023 de esas posibilidades de creación tridimensional actualmente con este pico que ha habido de inteligencia artificial pues podemos ver que la cantidad de creaciones digitales ha subido exponencialmente y lo que vamos a ver es un poco la evolución histórica para valorar que hay ciertas creaciones que llevan muchos años desarrollándose y actualmente pues nos dan un resultado que parece magia pero realmente es una interpolación o un suavizado de todo lo que existía en su momento en este vídeo os voy a mostrar tres tipos de avatares los primeros los de creación 2d que van a ser dos tipos una persona de un boqui y luego un indio luego os voy a mostrar dos tipos de creación que en principio es 2d pero aplicado en un filtro de cara quiere decir son esas máscaras y filtros que puede utilizar en aplicaciones y luego por último os presento los modelos de avatares en 3d que esto en principio pues tiene bastante más trabajo gráfico pero me da unos resultados y unas posibilidades que actualmente han mejorado mucho vamos a verlo y empezamos con un avatar de ya os digo hace más de 15 años vamos con ello y ahora vamos a ver una de las primeras tecnologías que existieron directamente cogían la imagen añadían unos vectores y unos puntos en nariz boca cara y ojos etcétera etcétera y lo que me hacían era de formar la cara que fue la de boqui una página web que te dejaba libremente animar avatares 2d como este que tenemos aquí yo soy un avatar creado con la herramienta gratuita boqui es una herramienta que existe hace más de 15 años y tiene tecnología que adapta sonido a imagen de dos dimensiones y actualmente sigue existiendo y siendo gratis y con este personaje que además gira los ojos a la par que estás moviendo el ratón pasamos a la siguiente de las tecnologías que nos podemos encontrar 15 años hace que empezaron estas tecnologías de movimiento de cara y actualmente pues yo puedo coger una imagen creada en stable diffusion como puede ser el personaje que va a salir a continuación y este personaje se va a animar también con esa modificación de los nodos aquí tenemos el personaje en este vídeo no soy guillermo medrano soy un avatar creado parcialmente con inteligencia artificial pero mi voz no es perfecta del todo ni tampoco mi imagen pero es sencillo de hacer soy únicamente un avatar creado con stable diffusion de dos dimensiones y posteriormente deformado con una máscara de modificación de imagen está realizado con tecnología de voz de inteligencia artificial actual y una modificación de imagen mediante una tecnología de 2014 es decir de hace nueve años la inteligencia artificial está ahora en camino de cambiar el mundo digital pero lleva años practicando para ello y es verdad que ahora estas tecnologías han cambiado mucho y la inteligencia artificial nos da otras opciones que no teníamos en su momento en su día las imágenes se veía que la boca se partía etcétera etcétera ahora con la inteligencia artificial estas mismas tecnologías lo que están logrando es que no haya frames entre medias quiere decir la transición cerrando y abriendo la boca sea más suave pero mucha de la inteligencia artificial que nos encontramos de modificación de 2d es esto modificación directamente con una malla de puntos antes de llegar a las tecnologías que usan las tres dimensiones con inteligencia artificial vamos a ver todo lo que han sido los filtros de imagen quiere decir máscaras superpuestas que nos poníamos en diferentes aplicaciones y que nos permitía ponernos un avatar o un emoji que hablaba y nos seguía la voz entonces os explicaré que yo en su día hace cuatro o cinco años creé una serie de vídeos donde había un emoji vamos a decir un avatar que hablaba esto estaba directamente hecho con una aplicación que era directamente un filtro de cara como este que tenemos aquí hola soy guillermo medrano conocido también como g medrano tic en las redes soy profesor de secundaria y de fp y además soy embajador de twinning y embajador del aula del futuro en la rioja como vemos este avatar lo que me hacía era modificar la cara y los labios de una imagen superpuesta a mi cara y en principio esto venía directamente en lata de una aplicación instalabas la aplicación tú hablabas y te reconocía de la misma forma que tenemos los vídeos que he realizado últimamente quiere decir en la descripción os dejaré unos vídeos que en principio es para modificar tu cara con forma de dibujo animado coges el vídeo lo editas encima y te modifica la cara ahora mismo os voy a mostrar otro que éste sí que lo hice yo con la aplicación del antiguo facebook ahora llamado meta spark ar con esto podías crearte tu propio filtro de imagen y en principio yo me mate mape una imagen y me puse el nombre en la frente y el resultado no es deseable del todo pero bueno para hacer una prueba sirve y además el seguimiento de cara es muy bueno el que tiene que es este y para seguir viendo las posibilidades de herramientas virtuales que tenemos para avatares este está hecho en spark que es la herramienta de facebook y es una máscara en realidad aumentada que sigue mi trazado de movimiento de cara quiere decir si abro la boca o si cierro los ojos va siguiendo mi movimiento de cara y es un filtro que se puede aplicar dentro de instagram o del que sea lo único que da un poco de miedo y vemos que estas tecnologías pues puedes lograr resultados que aunque sean caseros pueden tener cierta estética que puede ser más chula o menos chula en este caso pues vemos que bueno el avatar fue el que fue y ahora os voy a presentar la última de las tecnologías que es el modelo 3d que realmente es lo más increíble que podemos ver ahora mismo en el mundo de los avatares y también incluido en el mundo de los videojuegos lo que se hace es directamente modelar lo que es la imagen en este caso pues yo tengo un modelo de una persona con barba que la barba es bastante difícil de modular y estos modelos en principio lo que voy a hacer es animarlos le pongo una malla de rigging lo mismo que hacía en 2d pero ahora lo voy a hacer en 3d y esa malla se va a deformar y va a deformar toda la forma de hablar como vemos ahora mismo en la figura lo que hace es yo le introduzco un texto y le introduzco o le digo unas palabras y esto me va a ir deformando la cara con esos vamos a llamarlo vectores de deformación de esa malla de rigging con esto tengo todas las posibilidades de tener un plató de televisión porque yo tengo un modelo y le puedo poner fondo y le puedo poner cualquier elemento por detrás como en el ejemplo que vamos a ver ahora mismo a continuación en el mundo de los avatares yo mismo soy un ejemplo yo he sido construido en un modelo tridimensional y luego con una malla de rigging provoca que mi cara se vaya deformando a la vez que hablo espero que esto os ilustre en las posibilidades que tiene un avatar 3d como actor para cualquiera de vuestros vídeos educativos el resultado creo que para estar hecho en el ordenador de mi casa es un buen resultado y me puede abrir esas posibilidades educativas que comentaba el avatar espero que todo esto que os he mostrado no sirva más como tutorial no es ninguna forma de hacer estas herramientas son unas pinceladas gráficas para que veáis un poco las posibilidades pero si nos sirva para comparar lo que son las tecnologías 2d y las tecnologías 3d y también para ver toda la evolución tecnológica que hay muchas cosas que ahora mismo nos las venden como inteligencia artificial y realmente es un pasito más de tecnologías que teníamos de hace 15 años espero que os haya encendido un poco ese gusanillo de aprendizaje que intentéis hacer creaciones y que no le tengáis ahora mismo miedo a la inteligencia artificial para crear todos vuestros proyectos nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo